hola chicas cómo están bueno voy a pasar revista campaña 9 la anterior no pude pasarla bueno vamos a empezar bueno tenemos este lanzamiento de demartología es un suero anti arrugas este es un nuevo lanzamiento seguimos pasando estos son sueros también las cremas que ya habían salido antiedad toda la línea de martología esto también ya me han salido bueno acá dice que este es un lanzamiento crema para manos doble acción es para las manos este es un lanzamiento pero ya había salido en la campaña anterior sigo pasando estos son cosas que ya salieron ya bien vimos bueno acá tenemos todo lo que son esmaltes maquillajes este perfume es muy lindo yo se lo dejé para mi esposo cuando vino es fuertísimo está muy bueno bueno acá tenemos más perfumes este también es muy lindo le digo porque por el extracto me vino no me lo compré chicas bueno tenemos todo lo que es bienestar cremas todo para los pies pero como para chicos la línea prevén para piojos liendres bueno acá tenemos todo lo que es indumentaria moda ropa interior ropa interior acá tenemos todo lo que es indumentaria de deporte bueno acá ya se adelanta el especial día del amigo bueno acá tenemos todo lo que es indumentaria de deporte todo lo que es billutería tenemos todo lo que es billutería bueno empezamos con la parte de hogar estos son los despiencierios con soporte de plástico 3.40 el sec bueno pues tenemos los untadores y salseros por tres retro 140 el set esto ya habían salido bueno acá tenemos platos de plástico cubiertos donde están? acá, se descubiertan por 16 piezas montana dice, color blanco tenemos vasos y también tenemos de color es un color como beige parece, color clarito bueno tenemos picacho este es el colador, cucharón como ahí pueden ver bien tenemos ollas, plansecuotas se fueron a las nubes, carísimos todo este seca, si? no, cada uno cada uno 4.50 que caro tenemos cubeteras tablas para picar platos infantiles de vasitos ahí se puede ver bien, si está medio altito ahí podemos ver mejor qué lindo es esto para la heladera yo tengo unos pares obviamente me la compré en el chino a 15 pesos acá la venden 200 pesos el sec por 2 tenemos botellita faja todo para el baño esponjita esponjita qué lindos estos para guardar 1800 vienen 2 bueno acá tenemos todo lo que es jardinería para el baño cepillito todo para la ropa herramientas bueno acá tenemos todo lo que es escolar 130 esto para la leche el yogur para el pelo la línea protect este esmalte es de casual muy lindo color algunas chicas me preguntan dura un montón aparte es buena casual estos son correctores maquillajes correctores 130 cada uno esto es mucho no me gusta son muy chiquititos esta es toda la línea casual no esta es you es you esta pensé que era casual parecido toda la línea you no salieron esmalte casual parece no no ahora no hay ninguno yo me voy a comprar uno de estos son buenos estas cremita un día encargué una de estas pero nunca me vino de ahí nunca la encargué bueno este es un lanzamiento es como son perfumes oulet de toliette 600 cada uno tenemos este floral tropical violeta floral frutal el rosadito y tenemos este que es floral frutal también manzana pera melón es como un aranjadito este bueno tenemos estos lápices de ofertas delineador para labia y delineador para ojos bueno acá tenemos el buenas noticias bueno tenemos el calendario los puntos fuertes hogar moda las ofertas tenemos este lanzamiento de campaña 1021 es un body splash sensual es rico este este me encargaron este como un perfumito parece vaporizador es lindo este parece de la misma marca del del otro perfume del body splash ese que venden de oferta es parecido es el mismo la misma marca digamos bueno tenemos este lanzamiento en campaña 1121 es una colonia infantil cosmo de unicornio bueno acá está la pirámide olfativa salida pera pepino manzana verde notas verdes tenemos de corazón fresia jazmín ciclamen palo de rosa y notas frutales de fondo tenemos ámbar sandalo y almizcle acá está miren chicas de este es de esta línea es muy linda es muy floral sí pero es dulce digamos está bueno bueno tenemos este perfume es una color infantil salida naranja hojas verdes de corazón tenemos jazmín notas dulces musky y de fondo benjur maderas y vainilla floral bueno tenemos este que es un lanzamiento campaña 1021 es una emulsión corporal prevención de estrías y bueno tenemos este bienestar es un lanzamiento campaña 1021 es un bienestar crema de óleo mix bueno acá está todo lo que dice para las estrías esta cremita los beneficios ayuda a aflojar mediante el masaje las tensiones acumuladas que suelen ser provocadas por dolores de cabezas y es para hacer masajes te ayuda a aliviar el dolor bueno acá hemos pasado el bueno de noticias el outlet para las revendedoras bueno chicos hemos terminado ahora voy a mostrar el unboxing y después voy a hacer un video aparte del nacimiento de mi nena así que espero que estén todas bien y le voy a comentar un poquito de cómo fue y les mando un besote a todas para las revendedoras y les mando para las revendedoras para las revendedoras Gracias.